Música Dale, somos del Colegio de la Madre de la Misericordia ¿Y qué tema presentan chicas de este año? Los cuatro jinetes del apocalipsis Bien, buenísimo, ¿y cómo se prepararon? Fueron muchos ensayos, desde julio más o menos todos los martes, viernes y sábados y nada, claramente ensayos en casas, juntadas bueno, el tema de los trajes, del bordado pero sí, lleva mucho tiempo Imagino, todos integran el cuerpo de baile Sí Y están en distintos escuelos Sí Bueno chicas, ¿y qué representa poner para ustedes la estudiantina? ¿Qué significa participar? Bueno, bueno Algo divertido, algo, tipo, fuera de los estudios y todo eso podemos, tipo, divertirnos, tenemos un tiempo libre, digamos y para convivir y conocer más, tipo, entre nosotras Claro, se hacen más amigos que en la escuela Claro, te une con muchas personas Claro Generamos más vínculo Convivir más tiempo y con otras personas, capaz, de otras escuelas, de otros cursos y se conocen más y es más Exacto Aparte, trabajan más en equipo, tienen como otros objetivos por eso también en común en plan seis y es así Sí Y es así Gracias por ver el video.